Si a la inmensidad de Dios Me arrastraran como piedra en su camino Dejaría que me arrastraran Si a la inmensidad de Dios Con el viento me remontaran Si a la inmensidad de Dios Con el viento me remontaran Pediría con gran deseo Que me crecieran dos alas Pediría con gran deseo Que me crecieran dos alas ¡Ay! Si el río me llevara ¡Ay! Si el viento me remontaran Si en la cima de una montaña Su inmensidad se encontraran Si en la cima de una montaña Su inmensidad se encontraran Caminaría sin descansar Hasta lograr escalarla Caminaría sin descansar Hasta lograr escalarla Pero solo puedo llegar Por la ruta ya atrasada Pero solo puedo llegar Por la ruta ya atrasada Las huellas de tanto amor Que Jesús dejó marcadas Las huellas de tanto amor Que Jesús dejó marcadas ¡Ay! Por la ruta ya atrasada ¡Ay! Que Jesús dejó marcadas Si a la inmensidad de Dios Por el mar uno llegara Si a la inmensidad de Dios Por el mar uno llegara Como barco a su destino A sus aguas me lanzaba Como barco a su destino A sus aguas me lanzaba Pero solo puedo llegar Por la ruta ya atrasada Pero solo puedo llegar Por la ruta ya atrasada Las huellas de tanto amor Que Jesús dejó marcadas Las huellas de tanto amor Que Jesús dejó marcadas ¡Ay! Por la ruta ya atrasada 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 Gracias por ver el video